Música Están... ¿Qué nivel están? Nivel 3, que eso parece Hola monstruo Eres mentira Pegao No puedo comer entero Bueno Con tal de que gane su experiencia Equipo Arma Arma, cuchillo Ahora dragón No tiene gran cosa De por el momento Macarón pequeño Mentiroso No tengo gran cosa todavía A ver, tú ¡Hostia! ¡No! Estos son demasiados No contaba con eso Bueno, más experiencia Pues demasiadas hostias, ¿no? Aguanta, Leo Que te están dando a ti Un montón de hostia Uno fuera No sé hacia dónde estoy dando No sé hacia dónde estoy dando Bueno Alguno se morirá ¿Por qué me hacen esto? Leo, no te me mueras Leo, por favor Leo se desmayó Bien O sea, perfecto Vale, nota No enfrentarte contra un grupo de estos Si solo estás en nivel 3 Game over Vamos a ver si no nos dan una paliza Está bien Sí Que manques que tengo yo A ver Vamos a ver, señorito Voy a guardar Y vamos a hablar con el señor A ti ya hemos hablado Bla, 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 bla Bla, bla, bla Tu argumentación es muy buena, sí ¡Eres un mentiroso! ¡Objection! ¡Sí! Espera Ability Gran mentira ¿Qué es esto? Ah, recupera Eso es bueno Fuego triple ¡Oh! Es que claro Tiene a dos bichos al lado No me extraña Vale Uno de al lado Ya está afuera Ah, me caché No, no parezca No, por favor Ah, ya no puedo Utilizar más ability Es ataque normal Ah No me peques a Leo Cache ¿Quieres dejar de pegar a Leo? Me cago en ¿Quieres dejar de pegarme? Vale Uno menos Ataca Eso tampoco me ha gustado ¿Qué pretendes hacer? ¿Un Kamehameha? Tengo miedo Parece que sí A no ser que me sorprenda Ahora Eso sería La gran putada Del siglo A Eh Joder ¿Por qué tienes Novia tan larga? Bueno Creo que ya Me falta poquito Bien 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 Bien, vamos Vamos, por favor Qué desesperación Yo seguiré aquí Con el botón No, venga Por favor Que ya te falta poco Venga, 400 700 700 700 Es que Leo aguanta poco El final aguanta más A ver 100 Yo creo que va Yo creo que va Más a por Leo Que por el botón Pues sí, ¿no? Ah Bien 78 Había falta poco Vamos, pega Se desmayó Ya está Aleluya Menos mal Oh Muerto Muerto El perro se acabó Ahora rabia Vale Te comeré Comeré todo esto Por ti Vale Por fin Rachel ¿Qué pasó? Hostia Ya veo Padre lo mantuvo Como un secreto Todo este tiempo Je Guau Me pregunto Si los vampiros Pueden conformarse Con sangre de animal Jeje Porque hay sangre humana En mí también Por supuesto Rachel ¿Atacaste a alguien La pasada noche? La pasada noche Estaba durmiendo Estaba durmiendo ¿Cierto? ¿Eso es cierto? No importa Entonces estoy seguro De que un lobo Debe haber entrado En la ciudad Deberías tener cuidado Rachel Hermano Siento haberte Estrangulado Me sentía extraño De repente Toda la gente De la ciudad Se marchó Tras ese incidente Como si huyesen Hemos cazado Todos los animales Alrededor de la ciudad Solo mi sangre No es suficiente Queda tan poco ¿Qué debería hacer? ¿Personas? ¿Viajeros? Me quedé dormido Por la noche Rachel salió afuera Cuando salí Encontré a Rachel Dormida Y de un humano Bueno ¿Por cuánto tiempo Has sabido Que he estado mintiendo? Desde la vez Cuando mentí Sobre ser un detective Y te interrogué Además Tienes el hábito De sonreír Cuando mientes Deberías tener cuidado Con ese tipo de hábitos ¿Sabes? Creo que te prefiero Cuando actúas De forma natural Como ahora ¿Eh? Eso me cansa Pero Todas las piezas Estaban a la vista Has Tienes razón Quizás Quizás quería Que alguien me detuviese Sabía que todo Era solo egoísmo Tanto mi padre Como yo Nos propusimos Esa regla Y no podía Ponerle la mano Encima a Rachel Pero Cuando miras esto Supongo que había Una buena razón Para que existiese Voy a tener que rendirme De alguna manera Esta ciudad Se ha vuelto Tan vacía Ahora que lo pienso Estás Bastante manchado De sangre Podría Prestarte mi ropa Si quieres No Queremos salir de aquí Antes de que esos tíos Se despierten Vine a ayudarlos Y recibió un puñetazo Y el capitán Se desmayó ¿Qué demonios? No me asustes Y no Y no es esa cosa De la galleta Que Levin mencionó Un montón de De mierda De De todas formas ¿A qué se referiría? Quizás el mundo Nunca lo sepa Deberíamos ir yendo ¡Qué sueño! ¿Tenemos que recorrer Ese camino de nuevo? Si no quieres Te dejaré aquí ¡Oh! Sí que quiero Cuidaos Adiós Ey Llévame caballito Los cien Piedra, papel, tijeras Si ganas Entonces de acuerdo ¿Entendido? Allá vamos Piedra, papel Se acabó Bueno Ha estado un poco Larguito Pero ha estado Bastante bien Sí Y a lo mejor La parte de entrenar Cierto, cierto Pero bueno Al menos Me lo he podido pasar A duras penas Pero me lo he pasado El juego Ha estado El juego Ha estado Bastante bien Me ha gustado Y bueno Supongo que también Esperaremos más De la segunda parte Cuando La tengamos Sí Depende de Lo que prefieras A mí me da igual A mí también Es que me da igual Bueno Pues espero que os haya gustado Este gameplay Como siempre Suscribiros Dale a like Recomendad Serán vuestros amigos Seguidme en Facebook Y Twitter Preguntadme en ask Miradme de bueno Seguidme en tal Descargarme la aplicación Para no perderos Ninguno de mis vídeos Y también suscribíos Al canal de mi compañera Adri Que dejaré los links En la descripción del vídeo Como siempre hago Y bueno Pues Si no hay nada más Después de los créditos No sé Gracias por jugar Que creo que no hay nada más Titit Hey ¿A dónde vamos ahora? Pues no No muy lejos Estaría bien Algún sitio lleno de diversión Y juegos O algún sitio chulo Hey Leo Cuando seas más inteligente Me comeré tus mentiras también Quizás deberías Quizás deberías centrarte En aprender a leer primero Jeje ¿Por qué estás tan feliz De repente? Final feliz Qué bonito Claro que sí Bueno Pues hasta aquí Lit Pero eso es todo Chao amigos Adiós Número Mi心 Que estás tan feliz No hay todo Siento